Iniciamos con toda la información judicial. Varios atentados sicariales se han presentado en las últimas horas en el centro del valle. El comandante de la policía del segundo distrito de Tuluá nos da un balance sobre la operatividad de los últimos días y nos habla sobre cada uno de estos casos. Dentro de los últimos casos se nos han presentado homicidios y lesiones. Dentro de los últimos, precisamente el día de ayer, tuvimos un homicidio proveniente de la vereda La Sonora de Trujillo. Desafortunadamente un trabajador del campo, uno de nuestros campesinos, fue atacado por arma de fuego. Fue remitido al hospital de Trujillo donde finalmente y desafortunadamente fallece. Se está realizando la investigación, llegamos a hacer el levantamiento, nos correspondía el día de ayer y los actos urgentes por parte de la Policía Nacional, recaudando la mayor cantidad de datos posibles para lograr esclarecer este hecho. Adicional, en el sector de la galería tuvimos un atentado sicarial a un comerciante de productos agrícolas proveniente de otro municipio. Luego de este atentado sicarial, dimos la captura de uno de los perpetradores, el cual está en este momento en proceso de judicialización. En la madrugada de este 11 de marzo, un hombre identificado como John Hanner Guevara, de 26 años de edad, falleció luego de ser herido con arma de fuego en Tuluá. Afortunadamente en el barrio San Pedro Claver, en días pasados después de un fuerte aguacero que ocurrió en Tuluá, después de la medianoche, un habitante, él tenía como itinerancia entre habitante de calle y en su residencia, de acuerdo a lo que manifiestan los familiares. Entonces, creemos saber a qué es asociado el caso, pero pues es parte de la investigación. Él resultó lesionado y posteriormente falleció en el centro asistencial. El 2020 cerró con un incremento importante en la tasa de homicidios de la ciudad de Tuluá. Por ello, las autoridades están desarrollando estrategias para disminuir este flagelo en la ciudad. En lo que ha corrido el año, el delito del homicidio ha disminuido con respecto al año anterior, en enero y febrero, tanto en el distrito como en el municipio. Este mes vamos apretados con las cifras, pero se está realizando un muy buen trabajo en esclarecimiento de las actividades. Vamos a seguir desarrollando todo nuestro trabajo enfocado en la convivencia y seguridad ciudadana plenamente, 24 horas del día a los 7 días de la semana. Por otra parte, en la última semana en la villa de Céspedes se han realizado 20 capturas por varios delitos. Siendo de resaltar dos capturas por porte ilegal. Sabemos que el porte ilegal es uno de los generadores de los homicidios. Tenemos que atacar mucho a esta población que está armada sin ningún tipo de salvoconducto o permiso por parte del gobierno del Ejército Nacional, que es el que administra todo lo que tiene que ver con Indumil y con los certificados de poder tener o no un arma de fuego. Adicionalmente, pues hemos hecho valiosas incautaciones, sobre todo de estuperfacientes. Por estuperfacientes llevamos 10 personas capturadas, los que se dedican al microtráfico, los que están vendiéndole a los muchachos, a los jóvenes. A nivel departamental también se registró un homicidio en Buenaventura con arma de fuego. Este ocurrió en el barrio Viento Libre, Comuna 2 del distrito. La víctima fue identificada como Carlos Mauricio Cortés Hurtado.